Hola Jisitos, hoy me encuentro en Huellas y voy a hacer un paso a paso de un paisaje en acrílico. Tía Mirla, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, vamos a pegar los tapes que tenemos aquí en diferentes posiciones para que cuando comencemos a pintar el fondo, sobresalgan los troncos y entonces comencemos a difuminarlo en diferentes direcciones. Bueno Amy, quiero que escojas unos colores que desees. El rojo y el verde. En segundo paso vamos a pintar a la mitad, comencemos. Puedes pintar encima del tejido, ¿ok? Ok. El acrílico, esto lo vamos a pintar en segundo paso, el fondo. Vamos a dividirlo a la mitad, el verde hacia abajo y el rojo hacia arriba para buscar el contraste del rojo y el verde difuminado. Niños, ahora agarramos el verde y pintamos la otra mitad de la misma manera. Cuando terminemos de pintar, agarramos un poco del otro color y comenzamos a difuminarlo. Tía Mirla, yo veo unas tapas ahí, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para hacer diseños en el fondo. Le ponemos el color y lo comenzamos a plasmar. Bueno, tía, yo quiero el color amarillo. Y esta técnica la podemos repetir con los colores que ustedes quieran. Bueno, y como pueden ver, ya tengo las formitas listas en mi lienzo. Tía Mirla, ¿qué sigue? Bueno, ahora le vamos a quitar nuestro tape a nuestros lienzos cuidadosamente para que la pintura no se levante. Eso. Ya está lista la forma de nuestros troncos. Exacto, Amy, pero falta algo. Le faltan los efectos realistas de nuestros troncos. Ok. Voy a ponerle un poco de chocolate. Buenas, jesitos. Ahora le voy a repasar los pasos. Primero le ponemos tapes. Después, en cada mitad, no importa si está encima de los tapes, le ponemos una mitad de verde y la otra se la ponemos de rojo. Después, agarramos una vasillita de cualquier tamaño y le ponemos pintura en los bordes y después la ponemos en la pintura. Después, quitamos los tapes cuidadosamente y de último lo pintamos con chocolate para darle el efecto al tronco. Bueno, muchas gracias, tía Mirna, por invitarme. Me gustó todo lo que hice. Espero venir otro día.